En momentos en los que se movilizaban en una motocicleta por la vía Guaranda-Majahual, perdieron la vida a los novios Ricardo Luis Loaiza Mesa y Karim Orozco Velásquez, tras chocar su vehículo contra la parte trasera de un camión, que al parecer se encontraba estacionado en la vía sin ningún tipo de señalización. Las víctimas se dirigían a disfrutar del concierto musical que realizó la Alcaldía de Majahual para conmemorar los 197 años de vida jurídica de ese municipio. Una pareja que se movilizaba en una motocicleta de la vía que de Majahual conduce a Guaranda, se movilizaban sin casco. Esta persona, según informaciones de la ciudadanía, el conductor se distrajo unos momentos y se choca contra una camioneta que parece que no tenía ningún tipo de señalización ni luces que indicaran su posición de estacionamiento. Ricardo Luis, quien era contador público en una clínica de Guaranda, tenía 33 años y su novia Karim Orozco, 26. Con este lamentable hecho, se eleva a 38 el número de muertes por accidentes de tránsito en Sucre en lo corrido de este año, tres de los cuales se han presentado en Guaranda. Telenoticias para estar bien informado.